Las hienas y los buitres suelen tener una relación simbiótica en la naturaleza. Las hienas, con sus fuertes mandíbulas, pueden romper cadáveres abiertos, haciendo que la carne sea más accesible a los buitres. A cambio, los buitres ayudan a limpiar los restos, reduciendo el riesgo de propagación de enfermedades. Sin embargo, también pueden competir por la comida si hay disponibilidad limitada. Las hienas a veces intimidan a los buitres para que tengan prioridad en un cadáver. En general, sus interacciones dependen de factores como la disponibilidad de alimentos y la dinámica del ecosistema específico.